Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. En nuestra tierra el precio de la vivienda en alquiler sube un 1,4% en su variación mensual y un 4% en su variación interanual, situando su precio en 8,82 euros el metro cuadrado el mes de abril. Este último valor coloca el precio de alquiler de este mes muy cerca del precio máximo detectado hace dos años. Esto quiere decir que estamos a las puertas, concretamente a un solo céntimo, de alcanzar de nuevo el precio máximo histórico del alquiler. En las provincias de Huelva y en Málaga, por ejemplo, la renta se incrementa en más de un 40% y un 17% con respecto al año anterior. La razón principal es que el mercado andaluz se ha reactivado de manera tan rápida que no ha podido absorber tanta demanda para tan poca oferta, lo que empuja los precios al alza y a lo que ayuda a la inflación en la que nos desenvolvemos. El pasado mes de abril, siete comunidades superaron los precios máximos de alquiler por metro cuadrado al mes, como es el caso del País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, La Rioja y Castilla y León. En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más cara para alquilar, en los primeros lugares se encuentran Cataluña y Madrid. El precio del alquiler en Andalucía sube en las ocho provincias. Los incrementos interanuales superan dos dígitos en Huelva y en Málaga. Resiguen también los altos incrementos de Jaén, Almería, Granada y Cádiz. En cuanto a los precios, tres provincias superan los 10 euros el metro cuadrado al mes. La de Huelva, Málaga y Sevilla. Estos datos vienen a confirmar, señoras y señores, la tendencia al alza del mercado de la vivienda, tanto en alquiler como en la compra, dificultando el acceso a quienes tienen previsto la emancipación de la familia, principales protagonistas de un mercado que evoluciona de acuerdo con la demanda y en el que no cesan de aparecer nuevas formas de alquiler, como es el caso de los apartamentos turísticos, es decir, pisos que estaban dedicados a alquileres a largo plazo y que han pasado, algunos sin autorización expresa para ello, a arrendarse para semanas y fines de semana. A decir del arrendador, los gastos son menores y los ingresos muy superiores, sobre todo si estos están ubicados en zonas en las que habitualmente llega mucho turismo, ya que es continuo el ir y venir que le generan unos ingresos muy importantes y que en ningún caso obtenían con el otro sistema. Aunque no siempre es así, porque a veces los gastos superan los ingresos, casi debido al mantenimiento del inmueble y del confort y la limpieza que exige el cliente. La realidad es que aumenta muy significativamente la oferta de este tipo de viviendas, en detrimento, como hemos dicho, de quienes buscan una para habitarla por meses o años. En nuestra ciudad, con la inminente apertura de un nuevo hotel en el centro de la ciudad con categoría de cuatro estrellas, se amplía la oferta de manera considerable. Al mismo tiempo, el mercado de apartamentos turísticos hace lo propio, lo que ayuda a la llegada de quienes vengan a visitarnos y dar a conocer nuestras posibilidades turísticas en unos momentos en los que nuestro ayuntamiento trabaja por conseguir la denominación de ciudad turística, lo que nos beneficiaría enormemente, y pasaríamos a encros a la ciudad de Escarvergan suficiente e importante en monumentalidad e historia como para presumir de ella. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.